600 pesos, ¿qué? Y eso no, tú comiste más, ajá, es que yo no tomé, no, no, yo he visto unos que de plano, estás en familia, llegan y entonces no piden nada, para no pagar nada, ay no por Dios, no por Dios, no saquen el cobre en la primera cita, mantengan la lejanía, mantengan una distancia y sobre todo sean claras de lo que esperan para esa primera cita, así que continúa con nosotros porque soy mujer, regresamos en un corte. ¡Gracias!